El COVID-19 apareció para cambiar la vida de todos y en el fútbol obligó a que varios clubes descartaran la planificación de fichajes mediáticos que tenían en su agenda. Este es el caso del Real Madrid, equipo que desde el año pasado levantó una ola de rumores que apuntaban a resucitar la época dorada de los galácticos. Sin embargo, eso ya no podrá ser, al menos no de un día para otro, la buena noticia para todo el madridismo. Es que según algunos reportes de la prensa española, la directiva encabezada por Florentino Pérez ha desarrollado un esquema que les permitirá ahorrar lo suficiente para salir al mercado en busca de Kylian Mbappé, delantero que se ha convertido en el sueño de todos los que portan con orgullo el color blanco. Antes de comenzar, repórtate en los comentarios, no te quedes en la banca. ¿Quieres saber cuál es el secreto merengue para fichar al astro francés? Pues quédate, yo soy Rix y hoy en Once Inicial te lo contaremos. Según información del diario Sport, la cúpula del Real Madrid ha decidido aplicar un programa de austeridad, el cual consistirá en evitar a toda costa los grandes esfuerzos financieros. En esta ventana de traspasos, los únicos movimientos que podrían darse serían en puntos muy específicos de la plantilla, como la lateral por derecha o la central. No obstante, estas contrataciones dependerían de su capacidad de hacer caja con las ventas definitivas de jugadores como James Rodríguez y Gareth Bale. Piezas que ha quedado claro no encajan en el sistema de juego, por lo que de una vez por todas buscarán acomodarlos en otro club para así también reducir el alto costo de sus salarios. El objetivo de esta maniobra no sería otro más que poder tener la solvencia necesaria para adquirir la carta de Kylian Mbappé en el mercado de 2021. Recordemos que el contrato del delantero francés con el PSG termina en 2022 y hasta el momento ha rechazado las primeras ofertas de renovación, algo que alimenta los rumores sobre su futuro en el Santiago Bernabéu. Incluso hay quienes afirman que los directivos madridistas mantienen contacto constante con el campeón del mundo y uno de sus acuerdos de palabra es que no extienda su estancia con la entidad palisina, aunque no ejercerán ningún tipo de presión o declaración pública, pues no quieren provocar una ruptura en su relación con Nasser Al-Khelaifin. De momento, otros medios en la península ibérica señalan que el campeón de la Ligue 1 no dejará el camino fácil y aun cuando son conscientes del deseo de su atacante por enfundarse en la camiseta blanca de sus sueños, pretenden que la transferencia se firme por mínimo 300 millones de euros. La única alternativa para reducir este precio consistiría en incluir futbolistas en la oferta, pero esto es algo muy poco probable, pues los galos tendrían en mente un combo de tres talentos clave en el madridismo, Vinicius, Asensio y Rafael Varane, más 80 millones, lo que hace que esto sea una simple locura. Por otro lado, una alternativa que también cae más en el plano de la ilusión, pero que es contemplada por Florentino, es que Mbappé decida no renovar y el PSG no acepte venderlo en el próximo año, lo que provocaría que el jugador tenga la libertad de contratarse con quien él quiera en 2022. Pero no sería un movimiento gratis, ya que de acuerdo con el periodista español Eduardo Inda, en este caso los merengues tendrían que desembolsar una prima de fichaje cercana a los 100 millones, pero el dinero sería directamente para el futbolista. Pero como ya dijimos, esto es prácticamente imposible. El jeque es un maestro de los negocios y no querrá perder los 135 millones que pagó en 2018 al Mónaco para hacerse con Killian. Como pudieron observar al inicio del video, decidimos colocar el humómetro en amarillo, ya que esta noticia está formada por diversas especulaciones de la prensa europea, y hasta el momento ningún protagonista se ha expresado al respecto. Pero algunos medios que retoman la información tienen un largo historial de aciertos en casos como este, por lo que podemos deducir que esta transferencia se dará tarde o temprano. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en una publicación del equipo. El rotativo francés asegura que la relación entre el delantero y su equipo está en un punto demasiado complejo. Las razones pasarían por la rebaja salarial establecida por la directiva, hasta la pérdida de sentido en el proyecto europeo del conjunto de la capital francesa, pues cada vez son más los intentos fallidos por trascender en los campeonatos continentales. Tan solo esta temporada ya sumó una decepción más, lesionándose a pocos días de la reactivación de la Champions, por lo que no podrá tener actividad en el compromiso pendiente ante un muy fuerte Atalanta. Por estos motivos, a sus 21 años, el habilidoso atacante estaría deseoso de emigrar cuanto antes a Madrid para aspirar al torneo de campeones y al Balón de Oro. Pero cuéntanos, ¿qué piensas del plan de Florentino para fichar a Mbappé? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, Mbappé podrá llegar al Madrid, pero nunca igualará la magia del chicharito, leyenda merengue. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas, hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!